Estamos en la comuna de Dos Mangas y me he cruzado. Vamos a montar el caballo, nos vemos. Vamos Rocío, vamos, vamos. Vamos a montar el caballo. Vamos a montar el caballo. Vamos a montar el caballo. Ahí pueden ver algo muy grande. Pegumitas, pegumitas, pegumitas. Sí, como polillas que comen la madera. Y lo que van a ver de todo el caballo. Parece bambú, todo lo que hay a los lados. En realidad es caña gadúa, miren. Todas esas cosas. Caña gadúa. Y caña gadúa. Y vamos Rocío, y vamos Rocío, vamos, vamos Rocío. Y aquí también tienen el cojojo, que es fruto alimento para gallinas. Cojojo. Cojojo. Seguimos en el camino, cabalgando. Como, 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 como lo quito. Seguimos cabalgando en nuestro camino y estamos ya por llegar. Estamos con Rocío y vamos muy rápido. Y estoy hablando entrecortado porque estamos trotando. Y cada gato estoy que me golpeo la cara con, con las hojas, como van a ver ahora. Ven, ven, como van a ver ahora. Van a ver ahora el cojojo. Así me estoy golpeando el cada gato. Pero lo estamos pasando genial. Y acá le decimos adiós a Rocío. Hasta luego. Ya estamos empezando a ver ya las cascadas, quizá pequeñas, pequeñas caídas. Pero ya vamos a ver las más grandes. Vamos a ver. Ya estamos, chicos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, no. Meי aqui desde el marco. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!